Shakira, ya sé que quieren hablar de Shakira y les voy a contar que está concentradísima en su música. Ah, bueno, ¿qué pasa? O sea, la hemos visto ya en el estudio de grabación, promocionando los temas, y ahora se dio tiempo para enseñarle a los fans una coreografía, claro que sí. Fue en Instagram donde publicó un video en el que muestra los pasos que debemos de seguir. O sea, me sale el esternón, espérate. Esto para bailar su bellísima nueva canción, Copa Vacía, por Manuel Turizo, y lanzó este challenge para que ya todos los seguidores manden sus videos. De inmediato, la clase se convirtió en tendencia porque ahí está dando su tutorial y en horas, cientos de fans ya grabaron su reto y mandaron su resultado. ¿Mariana ya lo grabó? Claro. Lalo lo está ensayando. Lalo seguro ya lo tiene. ¿Y qué les parece si hacemos eso ahorita? Lalo, el de ayer que hiciste tú, muy bien. No voy a decir tu pareja que no lo hizo bien. ¿Cuál? Sí, lo hizo muy bien. No, tú lo hiciste muy bien. Marlén no. ¿Fue con Marlén? Sí, fue con Marlén. Lo dimos todo. Pero de Marlén no vamos a hablar porque no está aquí. Pues no me lo sabía. Sí, se vio. Me avisaron a la mera hora. Sí, pero Lalo lo hizo muy bien. Lo hicieron bien. Lo hicieron muy bien. Pero les vamos a pedir esta coreografía de Shakira. Ándale. Copa vacía. Ay, se abre sabroso aquí. Ay, como que una espectora. Ay, ya están ensayando. Nos van a sorprender, ¿eh? Lalo y... Ahí está, mira. Mira. Pero ese no es el baile. No, es esa. ¿Ves? Es como abrir la copa. Y caderita, caderita. No, no. No, tampoco. Aquí no. Háblame, estate quieto. Vámonos. Háblame bajito. Es háblame bajo. Háblame abajito. Háblame abajito. Ya, yo siento que sí lo hice bien. Ahí está. Chichi. Chichi, abre. Ya, Chichi. Abre. Caderita, ¿no? Caderita. Cabeza. Caderita. Caderita, caderita. No. Aquí no. Sonrisa. No. Háblame aquí abajo. Abajito. Háblame abajo. Me gusta. Ya lo tengo. Me gusta que cambien a la cámara tres. No saben cómo. Está emocionadísima, Mariana. Eh, eh. No, es que hice una señal impropia. Disculpen ustedes. No, no, no. Sí, sin querer. Idiota. Marta, ¿qué está pasando contigo hoy? Me cayó esto. Es que inicia el verano. El verano. Peligroso. Marta, ¿tú qué todo lo sabes? ¿Qué quiere decir cuando dice chicos pidiendo guerra? Piden guerra. Ay, ven. No, cara, cállate. Estamos con aceite. Ya, güey. Aquí no peo ya. ¿Lo ves? Tú se tú empezaste. Con el brindador. Sí, sí, perdón, perdón, perdón. Afectuoso. Es guerra. Yo sé su cara. Es guerra. Su cara de estreñimiento. Sí, sí, sí. Es que hago la misma cara. Es la mismita. Esteñimiento sexy. Oigan, está bien, está bien. Les voy a hablar otra cosa porque ya. Ya me estreñí demasiado. Maluma se tomó unos días de descanso. No, en...